Al día siguiente, hacíamos como si nada hubiera pasado. El vacío se instaló por tiempo indefinido. En alguna parte de mi interior, los pensamientos se volvieron vagabundos. Iban y venían recogiendo y soltando retales de las emociones encontradas esa noche, donde encontré la dulzura de un cuerpo tembloroso, la mirada intensa, con infinitas preguntas sin responder. La boca muda, intentando en un susurro, aglutinar palabras que aullaran a mis oídos. Esa noche dejé de ser virgen. Fue mi primera vez, y para ti, la última. Aún siento el cuchillo atravesando esa piel juvenil. ¡Gracias!